La gobernadora del departamento de Arauca hizo entrega de dotación a las diferentes ligas deportivas que están legalmente constituidas en el departamento de Arauca. Dijo que la administración departamental seguirá fortaleciendo ligas, clubes que estén legalmente constituidos. La gobernadora del departamento de Arauca fue la encargada de entregar la dotación deportiva a tres ligas deportivas del departamento. Se busca fortalecer el deporte en esta región del país. Sí, en efecto el gobierno departamental se ha caracterizado siempre apoyar el deporte, porque el deporte hace grandes deportistas, hace grandes jóvenes, contribuye a la disciplina y aquí en Arauca, en el departamento de Arauca tenemos demasiadas disciplinas, demasiados talentos. Hoy hacemos entrega con nuestro director del INDE unos implementos para las disciplinas de fútbol, boxeo y tecondo. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, dijo que la dotación fue entregada a cada una de las ligas que fueron beneficiadas. Es por liga, la entrega es por liga y son tres ligas las que estamos beneficiando hoy con el equipamiento respectivo, softball, boxeo, perdón, fútbol, boxeo y tecondo. Con la dotación deportiva, lo que se busca es perfeccionar a todos los jóvenes que integran estas disciplinas deportivas en el departamento de Arauca. Se busca el perfeccionamiento de la disciplina de estos jóvenes, que ellos sientan el respaldo del gobierno departamental, que no están solos, que con los implementos y con la pasión que ellos desarrollan, vamos a lograr ver grandes deportistas araucanos. La Administración Departamental de Arauca seguirá fortaleciendo las ligas deportivas que se encuentren legalmente constituidas.